hola amigos amigas de nuestro canal hoy gracias por estar aquí y hoy en este vídeo les voy a platicar de directores técnicos en la liga mx que han ido de fracaso tras fracaso así como lo están escuchando pero antes de que pasemos a él recuerda suscríbete darle un like 23 likes porque es totalmente gratis la verdad es que si te lo voy a agradecer pero bueno vámonos a lo que es el tema fíjense aquí muchos directores técnicos que creen que tiene capacidad para dirigir un equipo pero a veces la realidad es muy diferente a lo que ellos piensan así que aquí les voy a dar una lista de directores técnicos que han ido fracaso tras fracaso así que bueno vamos a empezar con este que ustedes ven aquí que es bruno marioni la verdad es que bruno marioni su experiencia ha sido más en la liga de ascenso en la liga lo que era antes la primera acá en méxico y es por eso que digamos no es tan notorio su experiencia o su trayectoria como director técnico pero bueno ya en la primera división tuvo un bonito recuerdo tuvo una buena experiencia ya que dirigió al equipo de los pumas pero pues el equipo no lo dejó ni siquiera acabar el semestre del clausura 2019 por los malos números que tuvo con el equipo de la unam y bueno ya después dirigió al equipo siendo su segundo papá tras haber estado años antes ahí en el 2017 2018 y después en el 2022 estuvo con el equipo de tepatitlán pero en todos tuvo a los números así que fue de primero con venados fracasó luego con pumas fracasó luego otra vez con venados fracasó fracasó con tepatitlán ya hoy día en el 2020 lo último que se era directivo en un equipo de allá de su país directivo no entrenador bueno pues vámonos con el que sigue este que es francisco palencia este que es apodado el gatillero y bueno tampoco ha tenido mucha suerte su papel de entrenador tu primer trabajo como entrenador fue con el equipo de los pumas así que ahí bueno pues la verdad no le fue tan bien y ya después pasó al equipo de los guapen con de nada pues la verdad es que sin pena ni gloria y después fue contra el equipo de más atrás igual yendo de fracaso tras fracaso porque pues no pudo trascender y ahora vámonos con este el número 3 que es marcelo michel leaño le iba a decir primero michel no es marcelo michel leaño que él fue director técnico de las chivas ni más ni menos así como lo están escuchando y así como lo están viendo aquí la verdad es que él recibió muchas críticas porque que él nunca fue jugador profesional de fútbol y por eso se le criticaba de que fuera director técnico de las chivas y también se le criticaba porque la gente que estaba cercana a él decía híjole es que sus técnicas como que de motivación o de darte el sistema táctico para jugar pues como que era más motivacional que de conocimientos técnicos para poder aplicar a un equipo de fútbol vámonos con otro que no es nacido en méxico pero ha estado mucho tiempo acá gabriel caballero es digamos el eterno director técnico que de equipos de la diga de la liga de ascenso porque es esa en donde ha tenido más su trayectoria como director técnico el evento con el mazatlán pero también fue cesado porque tuvo al equipo en último lugar con solamente un punto cuando lo dirigió ahí previo a esto estuvo al frente del pachuca cafetales de chiapas dorados de sinaloa y bravos de juárez pero con bravos de juárez estuvo en la división de ascenso y logró el ascenso cuando había ascenso porque ya saben que no por cuestiones de corruptelas de la femex food y de la liga mx en este 2024 pero bueno cuando había ascenso logró el ascenso con los bravos de juárez y ya después las cosas no se le dieron y pues lo tuvieron que despedir porque ya estando en primera división pues es otra cosa los equipos son más competitivos hay jugadores de mayor calidad y no es tan fácil así que bueno pues fracaso un fracaso en algún momento de su carrera cuando estuvo con chiapas con dorados de sinaloa y en alguna etapa también con bravos este gabriel caballero y vamos con el número uno con este que ustedes ven aquí rafael puente del río rafael puente júnior el hijo del guama puente el otro el que es comentarista ni es bien el señor grande que ese señor si es recordado por haber logrado el ascenso con lo en el 2017 y ya luego con este mismo equipo estuvo en la división que la verdad fue también y en mayo del 2018 pues el técnico de querétaro donde logró acceder a una liguilla pero después de sólo que no pudo trascender nunca pudo hacer un equipo competitivo en los que ha estado y eso es lo que los números rojos que no no ha demostrado que es un buen director y después estuvo con el equipo de la 28 meses y en el 2023 llegó su oportunidad para estar con el equipo de los pumas que se le critiquen el quien se ofreció digo está bien no pero que lo haya aceptado los pumas digo por favor no que hay el doctor mejía varón oiga doctor pues qué pasó como admite este tipo de personas que no tienen el conocimiento porque porque sus números lo avalan no es que yo esté en contra de este señor de rafa puente del río sino que sus números lo están avalando fíjense ya después estuvo con pumas recibiendo un sinfín de críticas tanto de los aficionados como de otros comunicadores deportivos porque resulta que también igual que el año era más motivacional más de hecho en el que nosotros somos los mejores y demás digo tiene conocimientos pues si los tiene pero la verdad es que no tiene la experiencia y tampoco tiene la autocrítica de estarse preparando después de ser separado de director técnico porque es como chapulín de nuestra director técnico se va de comentarista de comentarista lo quieren contratar como director técnico ahí está y luego comentarista director técnico comentarista director técnico y así está nada más saltando de un lado a otro sin tener la iniciativa de prepararse más yo digo que no esté preparado pero siempre se puede preparar más no lo hace el señor sus motivos tendrá sus razones tendrá eso sí al señor rafael puente del río cuando le tocan el tema de que a él interesa más el dinero como director técnico que prepararse ahí sí se prende ahí sí se encabrona ahí sí hecha por la nariz por la zona por la boca por los ojos pero mientras estuvo dirigiendo al equipo de los pumas la verdad es que no tuvo buenos resultados y bueno pues así están las cosas con este rafa puente del río en la tele se ve muy lo que dice para la hora de aplicarlo no sirve de nada así que esa es la situación con este señor con estos directores técnicos en la liga mx que van de fracaso tras fracaso y una mención especial antes de irnos antes de terminar el vídeo especial a este señor que volvemos al mismo tema que los medios de comunicación méxico le besan los tompiates le lamen las botas porque dicen que es uno de los mejores técnicos de todos los tiempos en la liga mx fíjense nada más tiene dos títulos de liga uno fue de chiripa casi y resulta que es uno de los mejores que ha dado la liga mx en todos los tiempos pero en fin ahí estaría haciendo otro vídeo con este tema pero bueno vámonos a esto con su mención honorífica porque porque resulta que miguel apodado el piojo herrera por su mediocridad como director técnico en los últimos años en los últimos al menos tres años o al menos en este periodo que ha estado con xolos que ha sido 2023 los primeros meses de 2024 pues lleva poco más de un año en el equipo hasta marzo del 2024 que bueno es cuando se publica este vídeo no sé si todavía va a seguir más adelante bueno bueno fíjense ahí les van chequen los números ha dirigido 40 partidos con el equipo de xolos hasta la primera semana de marzo del 2024 y de esos 40 partidos fíjense ha ganado 88 partidos ha ganado ha empatado 11 y ha perdido 21 fíjense ese es uno de los mejores técnicos de todos los tiempos y que siempre es candidato a la selección mexicana para que vean la mediocridad no solamente de ciertos directores técnicos sino de algunos comunicadores deportivos en méxico que hablan sin checar las estadísticas hablan por hablar pero bueno fíjense él lleva el 20 por ciento de efectividad como director técnico es decir ningún director técnico en el mundo tiene el 100% de efectivo pero es prácticamente imposible que ganen todos sus partidos a lo mejor no pierden pero empatan pero fíjense les voy a dar unas estadísticas para poder comparar a este señor herrera que tiene el 20 por ciento de efectividad por eso tiene mención aquí como director técnico en el caso tras fracaso 20 por ciento de efectividad un director tiene ahí una efectividad cual tendrá ahí como el 53 54 56 por ciento más o menos no que digas híjole no es pero es bueno es medianamente bueno no y allí en europa los directores técnicos del un porcentaje de efectividad de como del 64 al 68 al 70 por ciento más o menos no imagínense director técnico que es medianamente bueno tiene un porcentaje de efectividad del 54 56 por ciento este tiene el 20 por ciento de efectividad 20 por ciento de efectividad y ahí sigue ahí sigue el señor 40 partidos solamente ha ganado 8 y este último partido que tuvo antes de hacer este vídeo que jugó contra el león empató de chiripa también varios partidos no perdido de chiripa porque le marcan un penalti a favor de solos en el minuto 92 cuando ni siquiera ningún jugador de solos se quejó ningún jugador del león tampoco hizo nada al respecto de estar así con el lenguaje normal de haya la regla y te van a marcar penalti no le marcan un penalti a favor a solos y es así como empata el equipo si no hubiese tenido un partido más perdido este señor pero bueno va de la mano esta mención honorífica que les hago con estos directores técnicos que van de fracaso tras fracaso y bueno si no reflejamos la realidad de lo que son los números de estos directores técnicos pues entonces siempre vamos a tener una idea mal una mala idea de lo que es la realidad del fútbol mexicano así que por eso quise hacer este vídeo con ustedes y porque me apasiona el que se sepa con objetividad los temas en el fútbol mexicano y con esto ir poco a poco escalando a decir la selección mexicana no es la mejor del mundo no es la peor pero no es lo que nos pintan de las mejores 10 del mundo y este tipo de cosas son las que llevan van de la mano y llevan a otra y llevan a otra y llevan a otra cosa porque esa es la realidad así que bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy deseo les haya gustado les interesen estos datos estas estadísticas les muestro y suscribirse es totalmente gratis yo se los agradece para que vayamos creciendo a su canal yo les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego